de verdad. Diecinueve horas con seis minutos, seguimos acá en el ADN, te acompaña César Peña, ¿Estás vacunado? Eh, desde hace diez años. Eh, sí, pues, sí, estamos vacunados. Esa vacuna se refiere a usted. Esa. Esa vacuna. Sí, estamos vacunados. Todo. Y las cuatro dos y todo aquello. O no. Las cuartas todavía no me toca. Ah, no. Soy muy joven, pues. Yo me la puse a comienzos de esta semana la cuarta. Ya. No, yo espero un poquito porque, pucha, me pasó en la segunda creo que fue. Ajá. Que iba, me decían, eh, incluso una vez estaba sentada en la fila. Ya. Uy, acaban de cambiar el calendario, así que usted ya hoy día no le corresponde, entonces de ahí decidí si me tocaba, no sé, por decirte ahora veinticuatro de abril, prefiero ir como el veinticuatro de mayo para ir seguro. Mira. Por por decirte, pero ya tengo tres. Ah, muy bien. Sí. Pero próximo a la cuarta. Muy bien. Póngasela entonces. Bueno. Bien, o sea, corresponde. La mayoría de la población sabemos que ya se ha aplicado las diferentes dosis para combatir el covid diecinueve, ¿cierto? Ajá. Pero te cuento que hay un equipo de tres investigadores de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de las Américas en nuestro país que analizó más de tres mil tuits, tres mil publicaciones en la red social Twitter, ¿cierto? Para descubrir las razones que expresan los chilenos para oponerse a la campaña de vacunación. Mira, desde personas que no creen en la efectividad de ciertas vacunas, hasta los que rechazan su obligatoriedad, y que aseguran que las vacunas llegaron a cambio de la entrega de los glaciares, mira, o que ocultan estrategias para dominar la raza humana. Bueno, tenemos una de... Sí, el chip también. El chip y todo aquello. El chip y todo aquello. César, presenta tú. Sí. A una de estas investigadoras. Estamos a esta hora de la tarde en contacto con Andrea Gartenlau, ella es académica e investigadora de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, que le agradecemos estos minutos con ADN y también la pregunta ahí, ¿qué dicen los chilenos en Twitter? Andrea, muchas gracias por el contacto y bienvenida. Hola, buenas, buenas tardes, ya buenas noches. Gracias por invitarnos a presentar el el trabajo y te cuento, mira, efectivamente analizamos en al principio quince mil tweets, nos quedamos con esos tres mil y después quedamos apenas con dos mil. Queríamos hacer más que contar Twitter, queríamos saber qué estaban diciendo los plenos. Y lo organizamos en cinco grupos y ustedes más o menos ahí los contaron que eran las personas que tienen argumentos pseudocientíficos contra la vacuna, que pueden ser a favor y contra, pero que nos siguen un poco los lineamientos científicos, médicos. Mucho lo que nos llamó la atención, y eso una de las cosas importantes del trabajo, es que mucho de lo que se habló de la vacuna estaba atado a la gestión administrativa del gobierno y y por ejemplo la tercera, digamos el tercer grupo mayoritario, eran los que tenían teorías conspirativas, un poco ahí hacían unas pequeñas bromas, y eran muy muy pocos en realidad los chilenos que realmente estaban en total de acuerdo con la obligatoriedad o el negacionismo ante el virus o las vacunas. En realidad lo que decían los chilenos que una vacuna podía ser mejor que otra, pero no tenían ningún argumento, digamos, científico, era digamos el rumor que ellos tomaban el rumor y lo hacían propio, eso era lo interesante, pero no 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 lo discutían, digamos, con una información claramente autorizada. Y de repente también lo que uno puede leer, Andrea, una cierta porfía quizás, por así decirlo, de especialmente los usuarios en Twitter que, como tú dices, pueden dar un argumento o algo, y les pueden mostrar los argumentos contrarios, diciendo que esto es aquí, que esto es acá. ¿En qué se podría basar esa porfía, por así decirlo, que tienen tantos usuarios en Twitter? Mira, en realidad no le echemos la culpa a Twitter, porque en realidad toda la negación a lo científico es parte de la actividad científica, ya, o sea, que la ciencia se ha instalado en la mente de la humanidad, ha tomado siglos, o sea, que la razón, razón empírica, como ustedes lo demuestran con hechos, eso ha tomado siglos. Y cada vez que hay un, digamos, invento, creación humana, científica, viene, bueno, una pequeña ola de negacionismo. ¿Qué nos tocó ahora? Bueno, nos tocó esto, el virus, que nunca había tocado a nivel mundial, ni a nivel, digamos, global, y de forma inmediata, verlo ahí lo que va pasando, bueno, pasó a claro. Pero sobre las vacunas específicamente, desde que se inventaron las vacunas, y de los que nos pasaban en el colegio, yener, cuando andaba con las vacunas, bueno, mucha gente no se vacunaba, porque claro, o era invención del diablo, o era algo que ellos no creían. Por lo tanto, cada vacuna, por decirlo así, o cada ola científica que hace una revolución, tiene sus detractores. Así que, digamos, Twitter lo amplifica, lo hace más, más, digamos, interesante para investigar, pero esto es parte de la humanidad, digamos. Claro, que siempre ha existido, como tú lo dices, pero claro, con lo que es Twitter, y las redes sociales en general, no solamente Twitter, hoy cualquier persona detrás de un teclado me puedo poner pepito, y puedo decir lo que sea, total, nadie va a saber que soy pepito. Así que también ese anonimato, entre comillas, un poco cobarde, que quiere que le diga, al menos para mí, de Twitter, hace que las personas digan cualquier cosa. Sí, sí, eso, efectivamente, sí, eso, lo que, lo que nos muestra, como te decía, teníamos estos tres grupos grandes, que eran argumentos cientos deudoscientíficos, que tú lo lees en un blog, de que nadie sabe que en ese blog lo lanzas, y alguien te responde que sí, y ahí empieza, digamos, este, este, el barullo, este rumor acerca de que efectivamente esa vacuna es mejor que otra, pero nadie se toma el tiempo de leer un paper científico, o leer literatura especializada. Entonces, eso es muy, eso, efectivamente, es lo que pasa en el mundo, y lo que pasó más en Chile. Ahora, como te decía, dos cosas interesantes que no pasaron, que no pasaron en Chile, pero pasaron en el resto del mundo, eran los negacionistas totales. Acá en Chile, es bastante raro que alguien niegue que el virus hay, efectivamente hay, pero el porcentaje es súper menor. Gente que efectivamente cree que esto es mentira, que las vacunas también son mentiras. Lo que se le cuestiona, digamos, con esta, las personas que tienen este argumento, es la mayor o menor efectividad de tal vacuna, de que una se usó para tal grupo de la población, y la mejor se usó para la otro tipo de población. Digamos, eso es lo que, es lo que se mueve. Sí. Sí, no, es que estamos conversando con Andrea Gartenlow, cierto, académica investigadora de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, que junto a Rodolfo Arenas y a Andrea Alfaro, realizaron este estudio, este análisis, cierto, respecto a los que se oponen, digamos, de alguna manera, a las vacunas contra el COVID, analizando sus publicaciones en Twitter. Te quería preguntar, Andrea, bueno, en base a lo que ya estabas mencionando, ¿cómo es la comparativa con otros países en relación a estas personas que se oponen a las vacunas, tanto con los países de la misma región, como en relación a las grandes potencias? No sé si hicieron ese estudio también. Sí, lo hicimos, bueno, para tenerlo en porcentaje, deberíamos que leer con los tuitos del mundo lo que es imposible, pero hay dos cosas que podemos rescatar. Hay una parte como administrativa del gobierno, que todos los gobiernos del mundo ocuparon las compañías de inmunización para fortalecer sus administraciones, administraciones que por cualquier otra razón, antes de COVID, estaban, digamos, en entredicho. Entonces, esta es una vacunación efectiva, y va a ayudar efectivamente a subir sus niveles de popularidad. Y lo que es interesante es ver cómo muchos de esos discursos son súper similares en países tan lejano a nuestros, digamos, puede ser Macron, Pedro Sánchez en España, y el presidente Piñera usan, digamos, el mismo discurso de la unidad, de la esperanza, de, digamos, que las vacunas no iban a unir, y que esto, ponerse la vacuna, demostrar el coraje de la nación. O sea, eran totalmente, como si tú lo podías decir, de una palabra que no me gusta, pero eran patrióticos. O sea, ponerse la vacuna era igual a ser un buen patriota. Y eso se usó en muchos países. Claro que se, sí, 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 continúe. Sí, sí, claro que digamos, ¿qué es lo que pasa al final? A algunos les funcionó eso. Sí. Porque tuvieron un buen, digamos, séptoma con la vacuna y a otros no. En el caso de Argentina, digamos, no les fue muy bien, estuvieron bastantes críticas porque se demoraron en llegar la vacuna, entonces se volvió un boomerang. Entonces fue aparentemente una buena arma para el gobierno, para algunos, pero dependiendo del resultado, fue un poquito más catastrófico en otros. Sí. Pero eso es como, eso pasó, digamos, en todos los países del mundo. Ajá. Y claro, ese mismo, ese mismo argumento que que nos cuenta recién, conversamos hasta ahora con Andrea Gartenlaude, ella es académica investigadora de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, ese mismo argumento lo podrían ocupar los los contra vacunas, los negacionistas y todo para decir, mira, viste que esto es una plandemia, como le gusta decir a ellos, porque mira, los presidentes hasta se ponen de acuerdo, o sea, el el orden mundial les dio un discurso a todos ellos y lo siguen al pie de la letra. Y estoy seguro que hasta hubo videos en YouTube en donde ponían los discursos y claro, sabían que decían lo mismo, y claro, ahí están los argumentos para decir, viste que esta cuestión es inventada. Sí, muchos lo hicieron, pero como te decía, en Chile, si tú tomas todos estos porcentajes, estos tres mil que ocupamos, efectivamente no, más que esa conspiración, porque de esto las hay, lo que más hay es dar el favor en contra del gobierno de turno sobre la vacuna. Si lo hicieron bien, todos los que apoyaban al gobierno, les servía para tener más otras zonas para apoyar a su gobierno. Si lo hicieron mal, hubo un retraso, hubo algunos problemas, inoculaciones calladas, hubo un niño que le pusieron una vacuna que no debía, eran tus argumentos para decir que el gobierno de turno estaba haciendo todo, todo mal. Entonces, se pasaba con la vacuna, se politizaba, a pesar que la vacuna en sí, por decirlo así, es un instrumento inocuo. Es verdad. Pero dependiendo de tu posición política, te da un favor o un contra. Es que también, Andrea, y eso lo hemos visto no solo en Twitter, sino que en las redes sociales, todo finalmente, cuando se tiene la intención, se politiza, todo, 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 anda, incluso, no sé, pues si ahora llueve, va a ser, porque claro, porque está este gobierno llueve, y antes no llovía, no sé, todo, 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 la gente lo quiere politizar, lamentablemente. Efectivamente. Eso sí pasó en Chile, pero justamente tú me decías, cuéntate tú, lo que no pasó en Chile, que son interesantes, lo que te decían los negacionistas totales. Son muy pocos. Mira. Tenemos casi, no, si tú sabes que si yo te digo, un 5%, estoy reduciendo. Muy bien. Muy poco, a pesar de lo que uno ve. ¿Por qué qué? De estos 3.000 trabajamos mucho más, sacamos mucho lo que era información, lo que era spam, lo que efectivamente se notaba que no era una persona que estaba hablando. Efectivamente nos pudimos haber equivocado, porque lo hicimos cualitativamente y leyendo. Fuimos tres y nos demoramos varios meses. Pero hay pocos, porque a diferencia de, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, donde el derecho a elegir si me ponía la vacuna, porque ahí la importancia del derecho individual, de la libertad de elección, es parte, es parte, digamos, de cómo se constituye en nuestros países. Acá no, acá la mayoría de la gente estaba a favor de la vacuna. Si la encontraban mala o si eran a favor o en contra del gobierno, ese era otro punto. Pero en general nadie negaba que este virus existiera y que las vacunas en mayor o menor medida funcionaran. Ahora, que llegaran antes con grupos que llegaran después, de por qué llegó esta de tal país y no llegó la otra, que tal vez era mejor, bueno, ahí se llamaba el barullo. Pero si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, si vas a Inglaterra, o países del norte de Europa, la inapulación es bastante baja. O sea, uno lo ve cuando Chile aparecía en los rankings del quinto país que más rápido se vacunaba era efectivamente porque la población, a pesar de todo lo que se decía, cree en las vacunas, a diferencia de otras poblaciones que aparentemente son los que se gustaban. Sí, se nota eso, llamaba mucho la atención ver a Chile en esos rankings, apareciendo, ¿cómo se llama?, en los primeros lugares de vacunación. Y claro, como tú lo dices, Andrea, se puede decir que el concepto de la vacuna finalmente se politizó acá en Chile, y dependiendo del gobierno de turno también, Cristian. Claro, yo le quería preguntar si en algún momento de estos estuits que se analizaron y muchas personas que se oponían al tema de la vacuna, lograron ver que con el correr del tiempo, el discurso de esta persona, de este tuitero, en fin, haya cambiado, o eso fue muy difícil distinguirlo. Mira, no elegimos perfiles, no elegimos Twitter, y el momento que analizamos fue de enero a marzo del dos mil veintiuno. Nuestra idea es tomar otro momento, efectivamente, para ver si los discursos bajan su intensidad o cómo se van desarrollando. Pero, como te decía, lo que pudimos ver, y como le decía anterior, obviamente, el negacionismo antivacuna, antivirus, o sea, la negación total, en Chile no hay. Entonces, lo que sí hay es que esta politización es sobre cualquier elemento que te ayude a politizar algo, porque no hay rechazo a la... o sea, solo hay un pequeño, pequeño rechazo cuando, si se acuerdan, creo que fue el diputado Silve, él pretendió poner un proyecto a ley sobre la obligatoriedad total de la vacuna. Ahí se arma un pequeño, pero es una semana. Porque eso sí que no. Pero, en realidad, no, digamos, no prende más, no sigue más esa discusión, explica, quiero decirlo así, debido a que la gente en general, aquí en Chile, se vacuna. O sea, con muy alta, es una adherencia total a la vacuna. El asunto es que tú acá mides la eficiencia o del sistema sanitario o del gobierno de turno con las vacunas. Y lo, y como lo explican, no lo explicas con pedicernos, con argumentos del gobierno de la prensa, sino con el comentario de algún blog, de un amigo que dio una información que solamente él sabe y maneja porque alguien le contó. Que me dijeron, que no sé qué. Que me dijeron. Que me llegó una cadena, no sé. Exacto, son muy, son particulares, pero en general lo que se niega está, son un poco lo que dice el Estado, eso es lo que se niega, y lo que dicen también los medios de comunicación. Y la comunidad científica establecida, quiero decir, universidades de ese tipo. Pero, paradójicamente, no se niegan las vacunas. Bien, bien por ese lado. O sea, es como la institución la que se niega. Sí, sí. Que se cuestiona. Que se cuestiona siempre, en este caso se cuestiona con las vacunas. Pero, cuando tú dices, así quieran pasar a otro algo, probablemente uno podría cotizar que también se volverían a cuestionar. Claro. Digamos, esos discursos. Claro, que finalmente lo que decíamos, se politiza todo y se ocupa lo que sea, lo que esté de moda, entre comillas, para cuestionar a la autoridad. Es eso. La autoridad que sea, pero que sea, cuestionarla. Es como mi, 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 ¿a qué te dedicas tú? No, yo me dedico a cuestionar la autoridad a través de Twitter. Es lo que sea. Esa es la vacuna. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos figuras mediáticas, como se estuvo en Estados Unidos, Robert Kennedy, alguno, alguno de los Kennedy, o, por ejemplo, en Inglaterra, el hermano de de Corbyn, que son figuras conocidas en sus países, en sus países locales, que ellos eran antivacunas, muy antivacunas y así negacionistas del virus. Y daban, digamos, discursos públicos, sus Twitter. Nosotros no tenemos esas figuras. Un, son cosas muy pequeñas, casi una anécdota, pero no tenemos ese tipo de figuras conocidas, eh, eh, importantes en sus medios, que sean antivacunas, ¿no? Nunca en Chile yo no lo vi. ¿Nunca hubo? No. Ya. No. Bien. Entonces, efectivamente, ahí se da increíble, pero es cierto, pero no, en, en el norte global, eh, se expresa mucho esta figura. Acá no las tenemos. Andrea Gartenlau, académica investigadora de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por estos minutos acá con ADN para saber qué dicen los chilenos en Twitter. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, buena semana. Las siete con veinticinco Cristian, ¿cómo sigue la cosa ahí en, en el fútbol? Oiga, está pasando de todo, está con uno menos, Ñublén se ha expulsado, el Nico Barca, 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 se ha expulsado.